Por eso el 4 hay que llevarla amigo Hoy un año de la fría Decirte que atención Llevo un poquito Que te puedo decir adicto con el tabaco En la segunda parece que yo te mato Calculando mi rima alasando Yo te voy y elas volando Mi rima en mi cabeza que estoy creando Hey, esperas hasta que no estoy flayando Pero si bien ¡Feliz cumpleaños de la fría! Hay que reclique Ya hace un año que se hace la fría Te acuerdas que te rompes y todo hace niente Y solo me hace amigo Vos acá, ajáchame, hazme un pete No me puedo trabar, pero la confete Digo amigo, por acá no puedo intervete Ay, me puedo trabar con mi estilo Voy a matarle, digo, a mi estilo Con filo yo lo voy a sacar Pero la espada doble filo Que te voy a enterrar Y de la muerte, amigo, vos no te vas a salvar Yo así como lo quiero, lo hago Pero acá te cago, solamente yo te apago tus luces No puedes hacerlo conmigo, amigo No soy político, no soy un mago Pero la gracia oscuro, no te cruces Un aplauso, gente, aplauso Freestyle, guacho Acabas la freestyle, eh Ey, vieja, vieja Arruínalo ¿Por qué se da vueltas? No, madre Ahora se firma la cara del otro Dale, guacho No, 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 no. No, 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 no. Me parece acá, no es pura charla. Me parece que pega no, vos sos pura parla. Si te hacemos a lo guay, ¡no, no, 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 no! ¡No lo puedo alcanzar! Sí me hace pena. Sí. Sí me hace pena. Y este guacho parece que está contento Pero de qué está sobreviviendo si está matando los eventos Baby, ahora le vengo a pegar Es como decir, es un duro que ahora le quiere reñar No sé si tu visual es a mí, me va a matar No pienso tener un 3-4 para saberle pegar No soy como vos, pero no me sorgo, ojalá Dios Perdóname, mi hermanito, que Juan y te ganó No sé si es que me sana una réplica Efecto de luz y todo, Dine Con las conchas de tu madre, no me temer Yo me sé ver Un aplauso Uno, tres, dos, uno Replica Efecto de luz, se queda bien 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 Ay, 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 ya, vos decís que ahora yo soy pura parla Pero me parece que yo no te doy esa pala Ey, entende que ahora esto es macabra Pero yo quiero decir que tu mente por favor se abra Ey, porque para mí que vos sos un mocho Vos sos el que a mí no me gana el otro Ey, entende, me ganaste esa final Vos sos, estás perdido porque hoy es tu funeral Te voy a cumpir porque sea mi cumpleaños Te voy a cumpir en tu cara y te voy a romper el cráneo Estoy flasgando, men Esto me estaba pegando Pero yo soy un asesino que estaba suelto Y a vos te estaba drogando Y entende que asesino que no me gana Yo lo drogaba y parece que lo remueva Ey, yo te enseño que soy un asesino de la prega Pero de que en mi vida si se me borran las ideas Porque me asusto Esos son insultos Yo empiezo con rima y hasta que ya te hiere Me parece que la rima ya se transfiere Me parece, amigo, te tiran de todo Porque la ranchada puto acá a vos nadie te quiere Es así, amigo, pero acá que ya lo ocupa Me parece que de la rima nunca se ocupa No pueden hacerlo, pero les digo, va a vencerlo Si a tu estilo la aniquilo, lo buscamos con la lupa Es así, MC, no pueden hacerlo la sintonización Les digo que yo tengo la reacción Pero igual acá me llevo esta victory Y con la pala yo marco final de tu story Es así, guachín, no puedes contra mí, te digo Vos querés pegar, bueno, vamos arriba Si querés, amigo, planta los guantes A ver si no paleás Planta los guantes, a ver, amigo, si vos te plantás ¡Oh, scratch, palo! Tiene todo lo que piendes, papá ¡Uno, tres, dos, uno! ¡Hace, crack!